En mi tierra no hay sol, yo brinco en la olla, yo quemo pa' no se cobran de la En mi tierra no hay sol, yo quemo pa' no se cobran de la En mi tierra no hay sol, yo brinco en la olla, yo quemo pa' no se cobran de la En mi tierra no hay sol, yo quemo pa' no se cobran de la En mi tierra no hay sol, yo quemo pa' no se cobran de la En mi tierra no hay sol, yo quemo pa' no se cobran de la